¡Ey! ¡Alabale y alábale! ¡Alaba, alábale! ¡Repíteme el coro otra vez! ¡Alaba, alábale! ¡Ay, otra vez! ¡Alaba, alábale! ¡Repítemelo otra vez! ¡Alaba, alábale! Yo siento un gozo que no lo cambio por nada Yo siento un gozo que no lo cambio por nada Ando agarrado de la mano de mi papá Agarradito de la mano, jaja, de mi papá Lo alabaré y lo alabaré Yo lo alabaré Con la mano y con los pies Yo lo alabaré ¡Ay, brinco, brinco y saltaré! Yo lo alabaré ¡Ay, porque él es mi papá! Yo lo alabaré ¡Jesucristo es la verdad! ¡Poderoso, poderoso, poderoso mi papá! ¡Poderoso mi papá! ¡Todo el mundo mi papá! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Todo el mundo! ¡Y quién es que está aquí en esta noche, en este día! ¡Celebrando las empoderadas! ¡Juego del cielo! ¡Con el Cristo de la gloria! ¡Las mujeres! 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 ¡Alabaré! ¡Ay, poderoso mi papá! ¡Poderoso! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Creen que el cristiano dice que no baila El cristiano no baila, el cristiano danza Hay que danzar como David Danza mujer, danza, danza hombre, danza Ay, ay, ay Si Jesucristo no soy nada, no Yo lo alabaré Tampoco usted nada sin él Yo lo alabaré Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad Yo lo alabaré Y nadie llega al padre sino a través de mí Que yo suelta Yo lo alabaré Ay, con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, con la mano Yo lo alabaré Machúcalo, 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 machúcalo Gozo de día, yo gozo de noche, gozo de día En estos momentos que estoy gozando Ay, con la mano y con los pies Yo lo alabaré Jesucristo no soy nada, no Yo lo alabaré Ya le dije que tampoco usted y su familia no hay nada sin él Yo lo alabaré Ay, con la mano, con la mano, con los pies Con los pies ¿Dónde están las mujeres de Dios? Esa fue la de Dios Ahora la que se están empoderando de la palabra Aleluya Aleluya ¿Dónde están las mujeres de Dios? ¡Toma! ¡Toma!